Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Z tiene que ver con el piloto turiano Fernando Alonso porque Fernando Alonso aparece con su Ferrari la Ferrari en la noche de la calle de Mónaco y bueno, acompañado con su pareja, el piloto vetense fue casado saliendo con una de las grandes joyas de su garage. El exclusivo coche hipercar híbrido de la marca Ferrari del que solamente hay 499 ejemplares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, aunque ahora mismo esté en el equipo Alpine y alguna que otra vez se lo ha visto al volante de un Alpine a 110 personalizado, es de sobra que el piloto turiano Fernando Alonso posee un garage de lo más exclusivo, algunas veces bastante pocas. Se le suele ver conduciendo alguna de las joyas automotrices más preciadas. Bueno, la semana anterior fue una de ellas y es que se hizo público un video en el que se ve al piloto español oriundo de Asturias por la calle de Mónaco conduciendo su exclusivo coche Ferrari la Ferrari. El último vástago hasta el momento de la familia más exclusiva es pretacional de los coches de la marca Ferrari que también integran otras leyendas como el F40, el Ferrari Enzo o el 288 GTO. Bueno, según el video publicado en las redes sociales se ve al piloto español Fernando Alonso acompañado con su pareja Andrea Schlager, eso quería decir saliendo de cenar de uno de los lujosos restaurantes de Mónaco que en los recientes meses se convirtió en su lugar de residencia y bueno, sin embargo lo que más llama la atención para los ojos más atentos es que luego de cerrarle la puerta a su novia y subirse a su coche la Ferrari. Este hypercar deja ver una matrícula en realidad española y es que según algunas fuentes este coche se encontraba hasta hace poco guardado en la zona de su museo y circuito que está en Asturias, o sea su región natal y bueno. El último coche hypercar de la marca domiciliada Maranello es heredero de los modelos F40, F50 y el modelo Enzo y es una máquina bastante especial para Fernando Alonso porque aparte participó en su mismo desarrollo durante su época con Scuderia Ferrari y de hecho el piloto obetense quedó bastante contento con el resultado final y es que a su espectacular diseño se asuma una avanzada mecánica híbrida que posee un motor tipo V12 de 6,2 litros que tiene como potencia 800 cb atmosférico y también posee un motor eléctrico que tiene como potencia 163 cb que dan como resultado final que tenga como potencia 963 cb y como par tiene 900 cnm que junto a su peso que tiene con el que tiene 1350 kilos y lo dan como resultado un coche realmente veloz que tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora menos de 3 segundos y que tiene como velocidad máxima 350 kilómetros por hora y bueno todo por todo ello es además un coche realmente costoso y exclusivo porque solo se produjeron 399 ejemplares o sea 399 unidades que salieron con un precio superior al millón de euros y bueno sin embargo hoy en día se revalorizó hasta el mundo de superar con los ejemplares mejor conservados y con acabado bastante exclusivo los 4 millones de euros por todo aquello no es de extraño comprobar que Fernando Alonso todavía no se desprendió de esta gran joya de la historia de la marca Ferrari que todavía espera su sucesor que ya parece que está cerca y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao